Música 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 Acá mostrándole un poco el mini museo Dibujitos que me hacen los chicos Tengo más guardados Pero bueno, por el lugar No los puedo lucir Acá tenemos cosas de cumpleaños Máscaras Tenemos calcos Acá hay unos póster Tenemos Barrilete de He-Man Acá tenemos cuadros Hay juegos Cajitas de fósforo Música Ahí tenemos varias cositas guardadas Algunas antigüedades Platitos De cumpleaños Tenemos monedas guardadas Estampillas Marquillas Música 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 Tenemos acá varias antigüedades Música 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 Tenemos de todo un poco Música 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 Me preguntaron si acepto donaciones Si, acepto Los que quieran donar Para el mini museo Serán bienvenidos Y agradecidos Música Música Hay unos carteles de chapa caretas, al póster tenemos VHS, películas, minibotecitas bueno gente, que les gusta el video, suscríbanse, si no están suscritos, denle like, compartan mil gracias a todos los que me apoyan, me pueden seguir por instagram, por tiktok, por facebook, Sergio, mis colecciones, y también, obvio, por youtube tenemos de todo un poco y 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 lo que me hizo mi hija de los autos locos y tenemos unos peluches y y algunos muñecos más y 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 cuadros tenemos varias colecciones películas DVD acá hay colección de Danonino y Actimel algunas latitas más hay cuadros juguetes bueno acá hay varias películas algunas botellas chapitas bueno esto es lo que es el mini museo espero que les haya gustado el vídeo esto es todo lo que hay hasta ahora les mando un fuerte abrazo a todos nos vemos en un nuevo vídeo qué 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 qué